Soy nacido en el sur de mi patria Mi guitarra es sureña también Y con ella he trenzado esta zamba Desde Punta Negra hasta el río Quequén Y con ella he trenzado esta zamba Desde Punta Negra hasta el río Quequén Desde las cascadas hasta la banquina Todos sus lugares en verso salcé Agua clara y dulce de los manantiales Y de la sangría un hermoso pez Agua clara y dulce de los manantiales Y de la sangría un hermoso pez Necochea linda, mi ciudad argentina Hermosa y divina te veo avanzar Tú serás orgullo para nuestros hijos Por eso mi zamba te quiero dejar Recordando el día, un doce de octubre Cuando Ángel y Murga te vino a fundar La cueva del Tigre, divino paisaje Balneario Los Ángeles no te olvidaré Pasé por las grutas, sus piedras me traje Y hasta la escollera cantando llegué Pasé por las grutas, sus piedras me traje Y hasta la escollera cantando llegué Esta humilde samba con versos sencillos En el Miguelillo comenzó a crecer Recorrió tus calles, sentí vio en tu arena Y en mi voz sureña se fue a detener Recorrió tus calles, sentí vio en tu arena Y en mi voz sureña se fue a detener Me cochea linda mi ciudad argentina Hermosa y divina te veo avanzar Tú serás orgullo para nuestros hijos Por eso mi zamba te quiero dejar Recordando el día, un doce de octubre Cuando Ángel y Murga te vino a fundar No, 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 no Gracias por ver el video